Mami You know I look cute, but that shit's ugly BABY I'm straight, but I'm on a block I like hang out with denis when I'm on a cock I got no time for love, I just wanna fuck Y otra más que se me ha vuelto a equivocar Ellas dicen que yo sé pa mi Pero no conocen mi forma de vivir Cuando me vean lo mío se va a morir No sabe lo que hay alrededor de mí Es que ya me ven guapo y limpio Y no se hacen cuenta de como lo vivo Me ve de traje y oliendo bonito Y habla mi brody con siete delitos Si es que cuando quiero doy el brinco Si me llama el brody me dice que hay lío Los ojos te cambian, se te nota el frío Me dijo mientras me montaba en un clio Me es my brody, ya tengo shorty dispara like Bobby No quiero amor y no mando mi phone Y solo si quiero si me deben money I'm so lovely, la verdad es que esto de menos tu buye Me mandan nudes, a mi no me influye Te vas con otro y a mi no me influye Ya tengo temas pegados en Youtube Y es que yo soy así Ando posteado junto a mi GCC Me gusta estar en la street Rodeado de cara que dicen vete de aquí Rolling around with me Rolling around so clean My shoes like bleeding Rolling around with you Tengo flujo en la marca y te llevo allí Ya no tengo tiempo pa' arrepentimiento Entro, cojo todo y vuelo Corro curvo y casi vuelco Ella me dice pisa el freno Baja más que yo acelero Tengo que estar el primero Estoy vistiendo fashion pa' estar en un En el ghetto Baby I'm straight but I'm on a black I like hanging out with jeans when I'm on a sky I got no time for love, I just wanna fly Y otras más que se me ha vuelto a equivocar Ella dicen que os es pa' mí Pero no conocen mi forma de vivir Cuando me vean los míos se va a morir No sabe lo que hay alrededor de mí Y es que ya me ven guapo y limpio Y no se hacen cuenta de cómo lo vivo Me ve de traje y oliendo bonito Y habla a mi brody con siete delitos Si es que cuando quiero doy el brinco Si me llama el rookie me dice que hay lío Los ojos te cambian si él te nota el frío Me dijo mientras me montaba en un Clio Mamacita It's night to me Yeah I wanna see Yeah I wanna feel Yeah Mamacita Tú tan bonita Con ese morenito Y tienes esa boquita Pero Yo estoy puesto para hacer lo mío No quiero drama Yo no quiero lío Pa' qué pasar pena Si puedo ser rico Mi ganga sigue negociando en pericos Pericos, pericos Tú de mis pinnels alejas tu hocico Quiero una baby que me corte el pico Todo diamante Sleeve, I look like frigo Baby, I'm shooting Boy, you hold the trigger Yo lo canto Y mi baby mueve el tras Sexo en la puerta de atrás Contigo siempre quiero más Siempre dice dónde vas Hacer maniquero cash Don't forget I'm front of black I'm driving coopers when I would tap Baby, I'm sick but I'm on a block I like hanging out with demons when I'm on a car I got no time for love, I just wanna fuck Y otra más que se me ha vuelto a equivocar Ellas dicen que yo sé pa' mí Pero no conocen mi forma de vivir Cuando me vean los míos se va a morir No sabe lo que hay alrededor de mí Y es que ya me ven guapo y limpio Y no se hacen cuenta de cómo lo vivo Me ve de traje y oliendo bonito Y ala mi brody con siete delitos Si es que cuando quiero doy el brinco Si me llama el brook y me dice que hay lío Los ojos te cambian, se te nota el frío Me dijo mientras me montaba en un Clio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!